La Concejalía de Servicios Sociales ha presentado un curso de iniciación a la lengua de signos española que tiene como objetivo la formación de la población en esta lengua para poder atender y comprender mejor a las personas con dificultades auditivas. Estamos convencidos que este curso enriquecerá la formación personal de las personas interesadas en conocer y aprender dicha lengua. Este curso se va a impartir en el OAL lunes y miércoles de 5 a 6 y media y comienza el día 21 de noviembre. En este primer curso los participantes aprenderán a comunicarse a nivel básico en esta lengua. Lo importante es el alfabeto de astrológico que es lo primero que voy a enseñar porque muchas veces si no conoces el signo, no sabes esta palabra que signo tienes, con solamente deletrearlo puedes conseguir que esa persona se entere. Alfabeto de astrológico en primer lugar, presentaciones, cuando una persona llega, pues buenos días, cómo se encuentra usted, necesita algo, lo que es la presentación, las normas de cortesía. A primeros de año que viene se impartirá un curso más amplio, donde además de la población en general, el curso estará especialmente dirigido a las personas que trabajan de cara al público para que los conocimientos adquiridos les ayuden a prestar un mejor servicio. Este es el signo que conoce todo el mundo a nivel nacional, que este es el signo de albolote.